Visita al municipio de Tangua el doctor Jader Gaviria, director administrativo de gestión del riesgo del departamento de Nariño. Nos encontramos el día de hoy en el municipio de Tangua, hoy 3 de junio del año 2021, en compañía del alcalde Emerson de este municipio, alcalde para entregar ayudas humanitarias a 41 familias de este municipio que fueron afectadas por esta primera temporada de lluvia en el departamento de Nariño. Es una ayuda humanitaria consistente en un kit de mercado y en un kit de aseo. Desde la gobernación de Nariño, en cabeza de nuestro gobernador John Rojas, desde la dirección administrativa de gestión del riesgo, estamos haciendo acompañamiento al municipio de Tangua. Esperamos también seguir trabajando articuladamente para mirar otros temas de riesgo que se presentan aquí en el municipio, sabemos que hay unos puentes que están en mucho riesgo y temas de vías sobre todo y de viviendas. Entonces, muy contentos de estar aquí en el municipio, esperamos que las familias reciban esta ayuda humanitaria que nos va a servir mucho y seguir trabajando articuladamente entre gobernación de Nariño y alcaldía de Tangua. Qué gusto poder estar aquí nuevamente para saludarlos en este día tan importante para nosotros con la visita de nuestro director administrativo de gestión del riesgo, doctor Javier Gaviria. Bienvenido aquí en nuestro municipio. Qué bueno tenerlos aquí a los delegados de la gobernación y sobre todo en estos tiempos donde hemos tenido tantas situaciones difíciles que padecer por temas de riesgo. Bien, quiero felicitarles gracias a los informes que pudimos presentar por parte de la administración municipal a la elección nacional de Rieta, que es el ministro de Tangua, que ahora uno de los ocho municipios beneficiados en el departamento de Nariño, hoy en día hay 64 municipios y nosotros estamos entre los ocho primeros o segundas entregas a nivel departamental. A veces es difícil acceder a los ayudos del gobierno, pero miren que hoy con ustedes estamos demostrando que las estrellas con el vacío no tienen, las situaciones no llegan. Seguiremos comentando nuestros proyectos para que ojalá en este año la gobernación y el gobierno nacional sean aprobados. Muchas gracias. Gracias.